¡Hola! ¿Qué tal amigos de Freak of Moon? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a echarnos unas partiditas con el deck que les acabo de revisar el domingo. En este caso yo creo que voy a jugar un torneito, a ver qué tal nos va, vamos a jugar en modo estándar, vamos a jugar en el modo de decks, a ver qué me van a dar aquí de recompensa, me van a dar sobres, formato estándar, a ver vamos a entrarle a ver qué tal, yo les recomiendo entrar, a ver vamos a entrar con este, creo que el mejor deck actualmente es el de Garchomp, pero bueno ese no se queda tan mal tampoco. Miren, de hecho yo creo que en la final nos vamos a encontrar un deck de Garchomp, así que no se alarmen, mientras yo voy aquí a esperar en lo que empieza el torneito. Muy bien, empieza nuestro primer juego contra Zero Lee 2004, híjoles un deck de Garchomp, les digo que el deck de Garchomp está muy asqueroso, pero aparentemente según esto dice que tenemos ventaja, yo la verdad no lo creo eh. A ver, vamos a empezar nosotros, a ver, a ver cómo podremos empezar, chispas, robamos una carta, a ver voy a poner uno de estos aquí y vamos a robar para que no salga algo bueno eh. A ver, vamos a colocar este aquí, este acá y hecho. Muy bien, es que el deck de Garchomp está muy muy roto, demasiado roto eh, diría yo. Pero bueno, no tenemos que alarmarnos demasiado, veamos si somos capaces de ganarle, si no somos capaces de ganarle, pues ni modo, tendremos que esperar. Ajá, ok, Cintia roba 6 cartas, chispas, chispas, ese, ese espíritu está muy bueno porque puede regresar a Cintia y ya colocó al primer Gable, eso está muy mal. Tenemos que ser más rápidos que ella. A ver, veamos cómo nos va, yo creo que sí lo vamos a perder eh, es que el deck de Garchomp, puf, está muy muy roto. De hecho yo creo que perdiendo esta vamos a intentar jugar una con el deck de Garchomp, para que puedan ver cómo ganar más fácilmente. A ver, vamos a lanzar dos monedas. Uy, fallamos, hijo de la fregada, no sé si sacar a este muchacho o de plano mejor ir a buscar al Beware. Yo creo que vamos a ir por Beware, miren, ¿por qué fui por Beware? Fui por Beware principalmente porque Beware tiene una habilidad que nos permite robar tres cartas, a ver. Vamos a ver qué tres cartas voy a robar, una, dos, tres y la madre, no robamos ni madres. Vamos a utilizar el ataque de Gossmog, a ver si robamos otra carta y otro Gossmog. Ay, 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 nos la estamos viendo muy difícil, eh. Muy difícil, pero bueno, no tenemos que desesperarnos. Ya le coloca la energía a Gible, va a utilizar Cynthia y ojalá y no pueda evolucionar el siguiente turno. Es que lo malo es que cuando tiene Spiritomb, ya puede robar Cynthia a cada turno. Entonces eso se me hace muy 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 malo. A ver, ya evoluciona ese bastardo. Ay, Gumshoes. A lo mejor sí logro noquear a este, pero no, todavía no podría. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Necesito pensar, eh. Necesito pensarlo muy bien. Eh, él también está pensando porque me imagino que no, no sacó lo que esperaba. Pero bueno, no importa yo. Yo creo que el siguiente turno... Ay, 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 ya va a empezar. Ya va a empezar. No, no, no. Ay, no, no. No, no empieces, no empieces. No empieces, amiguito. Chispas, chispas. Yo creo que voy a tener que apurarme así, robando cartas. Ay, rayos. No, no puede ser. Chispas, chispas. Empezamos muy muy mal. Ay, no, no, no. Y ya va a sacar a Garchomp. Va a sacar a Garchomp y nos va a noquear en un solo turno. Pum, 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 pum. Ahí está. Nos noquea. Sí, nos va a noquear. Tiene a Cintia en la mano. Bueno, y si no la tiene, la voy a buscar con Lucario. Les digo que ese deck de Garchomp está rotísimo. A ver, a ver, a ver, a ver. Carga energía. Muy bien. ¿Cuánto nos puede hacer? 50. Uno de los pokémones en chispas, chispas. Esto se está complicando, eh. Se está complicando. Se está complicando y no veo forma de que le podamos ganar, eh. Porque ya él teniendo a Garchomp y a Lucario es capaz de matarnos automáticamente. A ver, a ver. Y eso que este deck no estaba tan mal hasta que salió el deck de Garchomp. Pero bueno, no pasa nada. No tenemos que alarmarnos. Lo malo es que no me salió ni un supporter. Con que me hubiera salido un supporter, a lo mejor hubiéramos tenido chance. Pero no. Hasta el momento no me ha salido. A ver, ya, hijos. Ya tiene otro Gable. O sea que aunque le mate ese Garchomp, ya estamos perdidos, eh. Sí, es que armando Garchomp y Lucario ya. Es invencible este deck. Es invencible. A ver, ¿qué hará? ¿Le pegará 50 a Abbeyware? ¿Será tan inteligente de hacerlo? A ver. Veamos si es tan inteligente el muchacho. Lo piensa mucho, eh. Lo está pensando bastante. A ver, a ver, a ver. Sí, le va a pegar a Abbeyware. Es el único atacante que tenemos. Así que... Chispas, chispas. Pues me puedo dejar... Igual y... A ver, no sé. Vamos a intentarlo. Le voy a colocar una de estas. Voy a bajar otro de estos. Y vamos a rogar porque no salga un supporter o algo interesante. ¡Ay, no! ¿Me sale esta basura de Tilo? ¡No! Chispas, chispas. A ver. ¿Qué va a hacer este muchacho? Yo creo que ya va a noquear a Cosmog, ¿no? ¿O qué? ¿Qué estará pensando? Chispas, y es que este... 130... No alcanzamos a matar a Garchomp. No, no lo alcanzamos a matar. A ver. Con Lucario me imagino que va a buscar otra... Una Cintia. ¿O qué buscará? ¿O buscará la evolución de Gable? Este muchacho, el Gabyte. No sé. Se lo está... Se lo está pensando, eh. A ver, a ver. A ver. ¿Qué habrá sacado? ¿Qué habrá sacado? A ver, a ver, a ver. Chispas. Es que ese deck es muy rápido. No lo sé, pero es que Garchomp siempre ha sido un Pokémon muy rápido. Incluso en el videojuego, ¿no? Es de los más rápidos. A ver. Hijos, el saco a Tilo. Saca cartas a lo bestia. ¿Y qué más? A ver. Quiero ver qué más haces, Garchomp. Garchomp. Ajá, Garchomp. Es que aparte este Pokémon está bestial. O sea, vean. Pega 100 y 200 con Cintia. Y aparte no tiene retirada. Y aparte Dragón casi no tiene debilidad. O sea, sí está muy roto este Garchomp. A ver. Y sí, ya noqueó a Cosmo. Justo lo que no quería que hiciera. Pero bueno, ya lo hizo. Ni modo. A ver. Yo creo que voy a empezar a... A ver. Robo tres cartas y... Maldita sea, no me sale nada. Puras cartas de energía. No puede ser. No puede ser. Bueno, a ver. Vamos a ganarle. ¿Cómo le voy a ganar? No tengo nada para ganarle. No tengo absolutamente nada. Empezamos muy mal este juego. Muy mal, muy mal. Pero... A lo mejor y el siguiente turno tendremos chance. ¿No? A ver. ¿Nos dará oportunidad Garchomp? No, la verdad no lo creo. Sí, es que vean la diferencia. 32 contra 28. Pero aquí... La estrategia está en esto. Locario y Garchomp. Es algo muy, muy fuerte. Bueno, ya vimos que no tuvimos chance esta ocasión. Entonces vamos a tener que utilizar un deck más poderoso. Ya vimos que este deck ya se quedó en el pasado. Digo... A ver. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si... El viewer se fue. Hijo de la chica. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Aquí es donde digo... ¿Y ahora qué hago? A ver. Vamos a utilizar Kukui. Puta, man. Pues... A ver. Voy a intentar... Sacar a este... A ver. Así. A ver si puedo robar dos cartas. A ver. Robamos dos. Y... Ay, ay. Maldita sea. Hasta ahorita sales. Llegó demasiado tarde. Llegó demasiado tarde. Ay. Tal vez podríamos, pero... La cagué y le puse una de energía de fuego en vez de... De psíquica. Rayos, rayos. Eso está muy asqueroso. A ver. No. Y es que ya tiene otro Gabyte. El siguiente turno ya tiene a... A Garchomp. No. Es demasiado rápido ese deck. Demasiado rápido. A ver. Veamos. ¿Qué podemos hacer, caray? ¿Qué podemos hacer? 2, 3, 4... Ah, sí. Pues te voy a mandar a este. A ver. A ver qué puedes hacer. Y yo aquí con este. Ajá, 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 ajá. Ay, rayos. Y... Así, a ver. Así, así. Ok. Ya tiene otro Garchomp. Eso está muy mal. Ya tiene otra energía. Híjales, híjales. Esta vez no pudimos ni meter las manos, ¿eh? No pudimos ni meter las manos. Híjales, híjales. A ver. Vamos a hacer esto. Ay, ay, ay. ¿Qué otra me queda, caray? No tengo nada más. No me queda nada más. Y... Ay, ahora sí salen todas las evoluciones. Y... Qué basura, qué basura. Pues a ver. Vamos a empezar a poner daños. Ah, no, mamis. Qué pindijo. Qué pindijo. Él no tiene ningún modo que mande su pila de descartes. O sea que ya valimos huevos. Ya valimos huevos, amigos. Ya, no. No, vamos a rendirnos ya. Esto estuvo muy... Muy asqueroso. El deck de Garchomp sí está muy roto. Muy roto. Ya me rindo, caray. Esto estuvo muy, 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 muy mal. Sí, no. Este deck no tiene nada que hacer contra el deck de Garchomp. Pues yo creo que en la próxima ocasión vamos a revisar el deck de Garchomp. Para que vean que en... Cuando menos aquí en los decks de tipo... Este... ¿Cómo se llaman? Temáticos. Son decks que está muy, muy roto. Muy roto. Ya vieron. No pudimos hacerle nada. Entonces, pues la siguiente ocasión vamos a revisar ese deck. A ver qué tal funciona. Mientras, amigos. Pues denle like. Compartan el video. Suscríbanse a nuestro canal. Y esperen nuestro próximo video. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.